Veremos en este ejemplo la función jerarquía Esta función nos sirve para rankear un valor en una serie de valores En este caso tenemos una serie de vendedores con sus ganancias Y lo que quiero sacar es en la columna G El número que corresponde a la ganancia de cada vendedor con respecto al resto De acuerdo a lo ganado tendrá el puesto de ganancia El puesto número 1 quien haya ganado más Y el puesto más alto quien haya ganado menos Usaremos entonces en G3 el igual jerarquía Abrimos paréntesis Lo primero que tengo que indicar es el número que voy a jerarquizar En este caso hago el que está inmediatamente al lado en F3 Punto y coma Y hago clic en la referencia con la cual voy a jerarquizar el valor En este caso la referencia es el conjunto de células de las ganancias Que incluye a la misma F3 hasta F2 Como esta referencia va a ser absoluta y siempre va a ser la misma Presiono F4 y se fija la referencia para cuando yo rellene el resto de las funciones de ranking de cada vendedor Luego hay un parámetro opcional Pongo punto y coma Que me va a ordenar en forma ascendente o descendente Quiere decir que al que más gane Si le pongo 0 me va a devolver 1 Y si le pongo 1 al que más gane le va a poner el valor más alto Pongo 0 Que es el valor también que está por defecto Cierro paréntesis y presiono Enter Así obtuve el número 3 Que corresponde a la tercera posición de la ganancia Que está en F3 Y que corresponde a Julio Voy a rellenar Y el puesto número 1 queda a la persona que más ganó Que en este caso es Sabrina Y a la que menos ganó Que es el 10 Que es Vanina Le corresponde el puesto número 10 Luego podría utilizar este ranking como columna Para organizar esta tabla U ordenarla o filtrar